Aquí me llegó ya la orden de mi compa y se la voy a llevar para que no vayan a decir nada, nomás se la prometió y no se la llevó. Aquí está la prueba, miren. Aquí me vine a comer a este lugar, se llama La Mojarra Loca, aquí en Las Vegas. Vamos a ver qué rollo. ¿Qué dice, pariente? Aquí no vas, mejor. ¿Echándole ganas o qué? Me gustó, queda de otra cosa. Vamos a ver, aquí lo estoy grabando, ¿no hay problema? No, no hay pedo. ¿Qué dice? ¿Qué dice la chamba? Aquí echándole ganas viejo, un poquito de artesanías. ¿Cómo se llama usted viejo? Oscar viejo. Oscar, un gustazo viejo, para servirle. Gracias, gracias. Mucho gusto. Aquí vamos a echar un taquito en la Mojarra Loca. ¿Qué dice el negocio? ¿Ahí va o qué? Pues está tranquilo, pero ahí va. ¿Está tranquilo? Sí, ahí va, mi señor. Órale, órale. ¿Qué le iba a decir? ¿Y esto, a cuánto le he dado? ¿Cómo está el rollo? Eso está a 10. ¿A 10? ¿A 10 dólares? ¿Usted las hace? Sí. Órale, qué chido, qué chido. ¿Qué más vendes? A ver, déjame ver qué más vende. Ya ver. Aquí vende de todo, mi compa, ¿eh? De todo, un poquito, mira. De todo ahí. Los rosarios, ¿ah? Hace años pegaron, machín, los rosarios. Mira. ¿Qué más tiene ahí? Los tenis, los, mira. ¿Qué ojo, le? De todo tiene mi compa aquí. A ver. Todo da. Llaverito. ¿Qué ole? Ay, caray. Ya anda volando. La alcanzo a agarrar, viejo, ¿eh? El lentecito. Bueno, pues a todo da. ¿Esto, a cómo la das o qué? Esa es igual a esta. Ah, chico. Se viene el airecito, ¿eh? Sí, se viene el airecito. ¿Aquí está todos los días o qué? Sí, de lunes a viernes, pero también el lunes y martes. Marte. Sí, también desde hoy hasta el lunes. Órale, órale. Mira, aquí ya llegó un cliente, era. Ánimo, viejo. Ánimo, órale. Yo no le voy a comprar, viejo. No, está bien. Pero le voy a invitar algo, lo que usted quiera de allá adentro. ¿Qué quiere que le invite? Lo que usted guste. Un platillo, lo que usted guste. Le voy a invitar al desayuno yo hoy. Que lo que usted guste. Unos camarones... Ah, sarandeados. ¿Camarones sarandeados? Sí, viejo. Ahorita se los voy a pedir para que... Ok. ¿Quiere que se los traigan o quiere comérselos allá adentro? No, aquí afuera, si no. Sí, aquí afuera, viejo. Si no, descuida el changarrito, ¿eh? Camarones sarandeados, viejo. Muchas gracias, viejo. Arre, arre. Ahí estamos, igualmente. Ahí estamos, viejo. Ahorita te miro. Eso, nomás por eso que hizo este compa. No es pura, pura, pura baza, como dice él. Quiero que todos los seguidores de Ismael, Mario Sánchez, sigan a Ariel Muñoz, ¿vale? Un compromiso. Ahí está, ahí está. Arre, Bozaca. ¿Cómo? ¿Qué es? Camarones sarandeados. Camarones sarandeados. Arre, ya está bien. Gracias. Aquí se los mando. Que Dios los bendiga. Ahí estamos, viejo, gracias. Vamos aquí a seguirle. Vamos aquí a la mojarra loca. Camarones sarandeados. Aquí se los vamos a encargar y vamos a... Ah, sí. Hola, buenos días. Mira, voy a agarrar para mí, pero necesito, si me puedes agarrar una orden para el muchacho que está allá afuera, para el señor que está vendiendo, quiere unos camarones sarandeados. ¿Quién me puede agarrar la orden? Ok, la orden para llevar serían aquí. Sí. Y ya usted... ¿Te la pago esa de una vez para que se la dé? Ah, tendría que pedirse a la muchacha. ¿Y ya me das mesa para sentarme, por favor? ¿Para una persona? Sí, para una una. Gracias. Hola, buenos días. Buenas tardes. ¿Te puedo hacer una orden para el señor que está afuera vendiendo pulsera? Sí. Unos camarones sarandeados, por favor. ¿Quieres cómo o quieres matar? ¿Mande? ¿Quieres cómo o quieres matar? Este, mira, no sé cómo lo tengas, la verdad, nomás, este... No sé, yo estaba... Me imagino que el platillo, ¿no? Es como el combo. Sí, aquí tiene el recipiente. ¿Mande? Aquí tiene el recipiente. Sí, por favor. ¿Cómo te llamas? Naicin. Naicin. ¿A nombre qué? Ah, pues, se lo... Bueno, ponlo a mi nombre, Ariel, Ariel Nuño. ¿Va a ser cash o te quiero? Sí, cash. ¿Solo los camarones sarandeados? Sí, ahorita... Sí, voy a comer yo aquí adentro, pero ahorita voy a pagar eso para entregárselos al señor. Van a ser 28. Aquí está Ana, miren. Ella es Ana. No se acuerda de nosotros, pero yo sí me acuerdo de ella. ¿Cuándo vino? Ayer. No, no es cierto. No, hace como unos seis meses. Creo que nos atendiste tú. Sí. ¿Qué quieres? No se la voy. Hay tanta gente, ¿verdad? Ahorita como en unos 20 minutos, ¿eh? Sí, este, mira, ¿me pueden dar mesa, por favor? Y ahorita me lo entregan, ya yo voy y se los llevo yo. O algo. ¿Quieren mesa? Yo voy a comer solo. Yo vengo a comer. Ok. ¿Ella? Por favor. Yo le. Bueno, pues, aquí voy a comer yo también. A ver qué rollo. Aquí me van a dar una mesa para sentarme yo. Pues, vengo solo, la verdad. ¿Es la única que tienes? ¿Tienes una mas grande? ¿Eh? ¿Una mas grande? Sí. Sí, por favor. No es que sea delicado, pero me gusta comer a mis anchas y luego. Gracias, mija. Muy amable, gracias. Aquí me llegó ya la orden de mi compa y se la voy a llevar para que no vayan a decir nada. Nomás se la prometió y no se la llevó. Aquí está la prueba, miren. Miren las cárceles. Es la respuesta. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. ¿Qué pasa? No hay más allá. ¿Todo el carro? ¿Todo el carro? Sí. No hay más. No hay más. Sí. ¿Todo el carro? ¿Todo el carro? ¿Todo el carro? ¿Todo el carro? Ya está bien. Gracias.